En este video, demostramos cómo preparar el área de trabajo para trabajar con artresing. Para comenzar con artresing, primero prepara tu espacio y tu pieza de arte. Reúne las herramientas que necesitarás. Bolsas de basura, soportes para sostener tu pieza, cinta de pintor, un nivelador, una taza de medir, un recipiente, un palillo para mezclar, un esparcidor, un cepillo desechable, guantes desechables, nuestra Artist Torch, artresing, tu obra de arte y una caja suficientemente grande para cubrirla. Verifica que tu obra de arte esté totalmente seca antes de aplicar artresing. Si tu trabajo está en un lienzo grande, refuérzalo en la parte posterior con cartón para evitar que la resina se acumule en el centro. Si tu obra de arte tiene tinta, papel o cualquier cosa que pueda derramarse o saturarse bajo la resina húmeda, te recomendamos sellarla previamente. Si planeas resinar los lados de tu obra, encinta la parte inferior para atrapar cualquier gota. Coloca una bolsa de basura en una superficie plana. Pon tu obra en los soportes y revisa que esté nivelada. Estás listo para el paso 2.